La pobreza en... Me habla de respeto Esto nace en el barrio De la pobla pa' la pobla Zapatillas con barro Ve como esto toma forma Esto nace en el barrio De la pobla pa' la pobla Zapatillas con barro Ve como esto toma forma De la pobla para todo el gueto Como me habla de respeto Mi meta siempre la concreto Veo ni giles poniéndose como un fleto Mi capacidad me sujeto Mientras otros en piel y hueso Ya viví el proceso Y no quiero estar preso Marginalidad, eso es lo que expreso Atento nivelando el suceso Lo material no te llena, es verdad Mejor ser humilde en la realidad Salir de la pobreza es para valiente Hago música de corazón y mente Esto nace en el barrio De la pobla pa' la pobla Zapatillas con barro Ve como esto toma forma Esto nace en el barrio De la pobla pa' la pobla Zapatillas con barro Ve como esto toma forma Lidera La pobreza es Me habla de respeto Lo material no te llena No, 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 no No, 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 no No, 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 no